¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro PTM Chat este muy especial porque estoy con Sabrina Seara. Ya le pagué para que dijera eso. Bienvenida, bienvenida. No, gracias por invitarme, estoy feliz, feliz porque tengo la posibilidad de decirle a todos mis seguidores que voten por mí, por favor. Exactamente, exactamente, entonces, obviamente, antes que nada, felicidades por, bueno, por muchas razones, pero como estamos hablando de premios Tu Mundo, felicidades por la nominación. Gracias, gracias. Categoría, es protagonista, actriz, favorita es. favorita de serie. Super serie, exactamente, actriz favorita super serie. Sí, pues feliz, agradecida pues con la familia Telemundo por, pues primero por este super personaje en esta super serie, pues porque me ha abierto las puertas. Super puertas. Sí, y bueno, gracias a Telemundo por confiar en mí y pues un personaje tan complicado y pues bueno, creo que me ha ido bien, todavía no me han matado. Así que. Hasta ahora, hasta ahora. Hasta ahora. Así que, pues feliz también por la nominación, obviamente, y a todos los clubes de fans y a toda la gente que anda ahí pendiente, apoyándome. Igual, todas las chicas en las categorías con que estoy, las otras actrices son increíbles, así que ya me siento afortunada de estar con ellas. Pero igual queremos ganar, o sea, tampoco de que no, ya con esto me siento ganador. No, 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 queremos nada de eso. Queremos que, o sea, tenemos que ganar. Así que campaña full, que voten. Sí, tienen que votar, ingresar a Premios Tu Mundo y pues buscar ahí. Todas las nominaciones del Señor de los Cielos, no es porque yo trabajé ahí, pero tenemos que ganar. No, pero sí, obviamente. A todos los actores que trabajan ahí, a la mejor pareja, a la super serie, el Señor de los Cielos, y bueno, por supuesto, mi categoría. Exacto, cada uno con los suyos y con su equipo y con su familia, mejor dicho, de sus novelas, de sus super series, así que hay que votar. Además, además, Ale, ¿verdad que esta es la última oportunidad? Ya mañana cierran las votaciones a las 12 de mediodía. ¿Mañana? Sí, ya mañana. Yo no sabía, ya vamos a. Ya es mañana, así que esta es la última oportunidad. Se pueden meter en premios tu mundo punto com diagonal vota. No, y lo mejor es que pueden votar 10 veces. Ah, bien, eso es lo mejor. Entonces, sí se está apoyando las pilas, que sí me gusta. No, sí, 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 ya tengo mis club de fans que los amo, son increíbles. Aparte, club de fans de otros actores se han aliado, entonces, han sido muy lindos. Si me están escuchando, gracias por el apoyo. Mil gracias. Bueno, y hablando de los fans, quiero que participen en algo que vamos a hacer aquí, porque por supuesto, todos sabemos, estamos esperando a ese bebé. Noviembre, ¿verdad? Sí. Noviembre está por llegar. Claro, entonces, felicidades. Gracias. También por eso. Pero queremos que ustedes ayuden, porque yo le acabo de preguntar si ya han escogido el nombre del bebé y me dijo que no. No. ¿Y eso es honestamente no? ¿O es por decir y revelarlo después? No, hay una lista de nombres, pero jamás yo imaginé que iba a ser tan complicado escoger el nombre, ¿no? Claro, algo tan permanente. Es que ese es el problema, ¿no? Es la responsabilidad, porque luego cuando esté grande me va a decir, mamá, ¿por qué me pusiste este nombre? Exacto. Por ejemplo, a mí me encanta mi nombre. Mi nombre es Sabrina. Y siempre te ha gustado. Siempre. Siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado. Desde niña. Y así vamos acumulando, vamos a ir viendo los nombres que ustedes van, las recomendaciones de ustedes, y así vamos a decidir. Mejor dicho, ustedes deciden. Sabrina ya se compromete, dijo, lo que ustedes quieran. Ese nombre. No muy complicados, por favor, porque ya. Christian está bonito. ¿Sí te gusta? Sí me gusta. Lo voy a tener ahí. Christian está cool, pero en el caso mío, como uso CH, a veces se complica, la gente usa CR, o a veces K, si son como modernos, europeos. Pues es más difícil que te hackeen o te hagan trampa, entonces. Sí, sí, exacto. Entonces, ustedes deciden, así que, por favor, queremos esas recomendaciones de nombres de niños, de varones. Por favor. Cool, usando hashtag, hashtag y el nombre. Y ahí vamos viendo qué deciden ellos. Después, si escojo, les doy las gracias a la persona que me dice. Exactamente, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, aquí también, por favor, yo quiero mostrar la imagen, la foto en donde ustedes, obviamente estamos hablando de Daniel, que subieron a las redes sociales para anunciar, para revelar esa gran noticia que vemos aquí, y November 2016, que obviamente es noviembre de 2016, el mes en que nace el niño, y Daddy to be, que es el futuro padre. Exactamente. Y me encanta, me encanta. Eso es donde lo hicieron. O sea, nos cuenta, por favor, la historia tras esta foto. Queríamos usar algo como diferente, ¿no? Y original. Somos una pareja que hemos tenido, nos hemos dado a conocer nuestra relación por redes sociales, y pues ya estamos tan involucrados con nuestros fans, con todo, pues dijimos, bueno, vamos a hacer una forma original, y lo vamos a decir por las redes sociales. Mi hermana, que es súper creativa, pues me ayudó. Ok. Busqué un fotógrafo increíble, que se llama Domingo Cabrera, que me encanta, y nos fuimos por las calles de Wynwood, y dijimos, bueno, vamos a ver qué se nos ocurre, y fueron saliendo ideas y cosas, y salió la foto. Porque me encantó, además como con tiza, y pusieron ahí como la panza con tiza de color increíble. Felicidades, porque en realidad está muy de moda eso, como revelaron en las redes sociales, pero ustedes lo hicieron de una manera súper original, así que súper bien. Bien, envíen sus comentarios, sus preguntas aquí, tenemos que aprovechar obviamente que tenemos a Sabrina, para que nos responda todo lo que quieran saber. Marta Rosario dice, saluditos desde New York City, besitos, mucha suerte en tu nominación. Yo ya voté por ti. Ay, gracias. Marta ya votó, ya votó. Pero Marta, puedes seguir votando, además también mañana si te metes ahí en Premiosunmundo.com, puedes seguir votando. Jocelyn Méndez, hola Sabrina, saludos desde Venezuela, eres una excelente actriz. Ay, tan bella, paisana, de Venezuela. Sí, sí, ok, entonces ahí el saludo de Jocelyn. Seguimos con los, ¿quieres leer eso? Esta también le pagué, porque me ya dice saludos. Lo mejor para el lento del Señor de los Cielos. Sabrina tiene muchísimo dinero, obviamente, porque me pagó a mí al principio, le estoy pagando a todos ustedes. Increíble. No, 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 no. Bueno, entonces vamos a seguir mostrando los comentarios de ustedes. Bueno, ya tenemos algo que está de tendencia, un nombre de tendencia aquí en este momento. Vamos a ver, porque yo tampoco sé. Entonces, nombre de tendencia para el hijo de Sabrina. Ay. Aurelio. 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 Decidió. Aurelio y Christopher y después Nicolás. Ah, vale. Entonces, primero está Aurelio. Aurelio. Bebé Aurelio. Después Christopher, después Nicolás. Ah, perdón, no vi el cuarto. El quinto es Luis, el sexto es Matías. No, me va a salir terrible si lo llama Aurelio. Me va a salir terrible ese niño, ¿no? Ah, no, pero ya te comprometiste, ya dijiste que... No, pero Aurelio no lo puedo llamar. Increíble. El cuarto era Cristian, ¿en serio? Ah, bueno. Ah, muy bien, muy bien, sí. Ya tengo mi lista. Gracias, gracias. Exactamente. Muy lindos los cuatro. Me encantan, muy creativos ustedes escogiendo ahí Aurelio. Continuarás en Señor de los Cielos, pregunta Alonso Rodríguez. Pues, vamos a ver, sí, pues sí, ojalá, vamos a ver, bueno, no hemos comenzado ni terminamos la cuarta y vamos a ver. Es que en realidad, en realidad la gente, o sea, que por favor entiendan que a veces nosotros ni sabemos lo que va a pasar. Exactamente, nos pasan los libretos, hasta nosotros que trabajamos aquí en Telemundo, nos enteramos de estas cosas a última hora. Sí, pues yo creo que es un poco pronto, ¿no? Para hablar de la próxima temporada. Ojalá, esperamos que sí. No, yo espero que sí, ojalá, sí, 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 me encantaría. Vamos a ver. Y si la quieren ver, yo creo que ganando el premio ayudaría muchísimo. Me ayudan un poquito. Así que voten. Exacto, exacto. Bueno, continuamos con el tema del bebé, ¿verdad? El tema del bebé, porque hicimos aquí algo súper avanzado, súper científico, matemáticas, algo combinado con biología y la química, y con nuestros amigos de la NASA, no mentira, pero sí hicimos algo, pusimos aquí, decimos, combinar los rostros suyos, o sea, el tuyo y el de Daniel, para ver la primera foto del bebé, del bebé Aurelio, exacto, para ver para ver esta imagen, por primera vez, en exclusiva, así, así va a salir. No, pero parece Aurelio. Pero en serio, es en serio, pusimos, pusimos los rostros de ustedes dos en la computadora, en, digamos, en una aplicación. Sí, sobre todo, los ojos se parecen mucho a los míos. Sí. Bueno, ¿y por qué no? Entonces, así salió el bebé, en serio, así fue. O sea, esto no fue que sacamos una foto de un bebé en Google ni nada así, sino que literal, nos metimos ahí en esa aplicación, pusimos las caras y ustedes dos, y así salió el bebé, el bebé Aurelio. Pues, en noviembre volveré con mi bebé. Y nos vamos a tener que comparar, ¿verdad? Haremos una comparación. Y si es cierto, pues, creo que esta aplicación va a comenzar a tener mucho, mucho, mucha más compras. Exacto. Bueno, entonces, ya, ya te ayudé muchísimo al ver la primera imagen de tu bebé. Y Aurelio, bebé Aurelio, me gusta. Turquita Paz dice, saludos desde Los Ángeles, me encantó tu actuación en la novela Sigue Adelante. Ay, tan linda, gracias. Saludos a Turquita, está también diferente el nombre que me gusta. Turquita. María Santos López, Sabrina, ¿a quién preferías en la serie, a Aurelio o al político? Uy, ¿están preguntando a Sabrina o al personaje? Ajá, ajá. Exacto. Sí, porque a Sabrina, Sabrina, ay, no sé, está difícil esa pregunta. Ah, no, pero hay que responderla, hay que responderla. A ver, a ver, ya, ahora yo quiero saber la respuesta. No, es que no, es que es difícil, ¿no? El compromiso de decirte cuál personaje, si es a Sabrina, a cuál personaje o a los actores o a las personas, ¿no? Ahí dijeron a Aurelio o al político, entre los personajes, entonces Sabrina y a los personajes. Ay, a ninguno de los dos, la verdad. O sea, acabaste con los dos ahí. No, pero es que son muy mal portados los dos. Ay, es verdad. No, y que ni a Esperanza tampoco la quiero, no, 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 se portan muy mal, yo no entiendo cómo a la gente los apoya. Es verdad, es verdad, porque yo creo que a veces como que es algo como interno que nos gusta eso de lo malo, ¿no? Porque obviamente es algo que no podemos hacer en la vida real. No, yo disfruto muchísimo interpretando a Esperanza, me encanta, porque creo que pues es tan diferente a mí que es la oportunidad yo de ser otra persona totalmente. Exacto. Pero no sé si Esperanza, creo que Esperanza prefiere a, ay, no sé, no sé. Iba a responder, estábamos a punto de tener la respuesta. Y por eso tiene que haber una quinta temporada. Ay, muy bien, muy bien. Siren que es muy inteligente. Que termine de, a ver, a ver si. Aparte de guapa es inteligente, ¿eh? José Díaz dice, o pregunta, ¿cómo haces para estar guapísima? ¿Cómo hago para estar guapísima? Bueno, gracias por lo de guapísima. Por el piropo, José. Por el piropo. Pero, pues, nada, yo creo que lo más importante es ser feliz en la vida y eso es una cosa que se transmite, ¿no? Más allá de la belleza física. Es verdad, es verdad. Siempre hacer lo que a uno le gusta y estar con la gente que uno quiere. Exactamente. Ya. Exactamente. Muy bien, muy buena la respuesta. Entonces, bueno, el embarazo te está yendo bien. Ya estamos en el séptimo mes. Sí, ya casi entrando en el séptimo mes. Gracias a Dios, se está portando muy bien. Malesares, ¿se sientes bien? No, 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 no. ¿Antojos, nada? No, nada. Nada, ok. Se está portando bien. Espero que cuando nazca, bebé Aurelio, que está en pantalla. Me encanta eso, o sea, me encanta. Se porte bien igual, espero, por favor, pero no. Bien, tengo que decirlo y gracias a este pequeñín que no me da dolor de cabeza. Se ha portado muy bien. Y te ves increíble, o sea, en serio, se ve divina. Ay, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, uno se siente con muchos cambios, ¿no? Como mujer, hormonales, de todo, pero gracias. Y hablando de eso, pues, por supuesto, te hice unas vacaciones increíbles hace poquito. O sea, literal, acabas de llegar a Miami que hace unos días, ¿no? Bueno, es muy común que la pareja haga como el, esto que dice baby moon. Entonces, como Dani... Perdón, 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 ¿qué es baby moon? Baby moon es como una luna de miel antes de tener el baby, ¿no? Antes de tener bebé Aurelio, decidimos... ¿Sí? ¿Es en serio? Sí, te lo juro que es muy común, que es baby moon, que es como un honeymoon. ¿Qué hacen las parejas como... Andrés, tú te fuiste baby moon, el nuestro camarógrafo acaba de tener un bebé también. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, como si no tuvimos realmente un honeymoon, Dani y yo cuando nos casamos no nos dio tiempo de un honeymoon, pues dijimos, bueno, ahora es el momento de un baby moon. Me gusta, me gusta. Entonces, tuvimos un mes por Europa y fue increíble, increíble. Y vino, lo aprovechamos como pareja, ya me lo han dicho muchas veces, descansa, duerme. Ahí vemos, reímos las fotos. Ah, eso fue en Grecia. En Grecia, increíble. Entonces, con razón, no tiene ni malestar ni nada, pues por supuesto en las costas europeas a quien le va a dar un malestar, ¿no? No. Exacto, exacto. Eso fue hace poquito. Sí, eso fue en Mónaco. En Mónaco, wow. Entonces, primero fueron a Mónaco y después a Grecia. A mí me dijeron, duerme mucho y aprovecha de viajar. Y yo dije, bueno, yo me lo tomé en serio. Entonces, yo agarré un mes completo. Exactamente. Y aquí vemos ese beso romántico entre ustedes dos. ¿Eso dónde fue? Eso fue en Barcelona. En Barcelona, ok. La gente a veces no tiene ni idea de cuando uno está trabajando, está trabajando. Y a veces puedes pasar un año entero enfocado al trabajo y pues la gente no tiene ni idea de que uno no tiene tiempo para nada. Bueno, tú lo sabrás. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, llegó este momento y dijimos, vamos a aprovecharlo al máximo y pues bueno, así es la vida, ¿no? Y creo que lo único que nos llevamos y que nadie nos puede robar son los viajes y pues esos recuerdos bonitos. Entonces, visitaste obviamente muchos países ahí como acabamos de ver con las fotos. Muchísimos. ¿Qué fue tu favorito, tu país favorito? Ay, este, muchos ya había ido, pero Santorini no lo conocía. Me moría por conocer Santorini, que es en Grecia y a Venecia. Un sueño. También fuimos y súper romántico. Un sueño, un sueño. Kimberly López te pide saludos. Kimberly, saludos, te mando un beso increíble y no te olvides de votar. Exactamente, tenemos que seguir votando. Ahí manda tu mamá, tu abuela, diez veces, cada computadora, cada dispositivo, diez veces, por favor. Exacto. Daniela Vega pregunta, ¿tú crees que el personaje de Aurelio Casillas es bueno o es malo? Perdón, no vi, es bueno o es malo, no sé. ¿Es bueno o es malo? Uy, pues depende de cómo uno vea la vida, ¿no? Pues porque para mí, para Sabrina, se me hace que es un hombre malo, sí, pues alguien que mata, que se dedica al narcotráfico, que tiene muchas mujeres, que no es una persona como estable con su vida, pues no, muy bueno no lo veo, ¿no? Pero sí tiene su corazoncito porque como esperanza he tenido la posibilidad de ver que por ahí, muy en el fondo, Aurelio tiene su corazón. Exactamente, exactamente, increíble. Bueno, entonces, volvamos a lo de Premios Tu Mundo porque les vuelvo a mencionar que ya mañana cerramos las votaciones, así que esta es la última oportunidad para votar, para votar por Sabrina, por el Señor de los Cielos y todo. Así que metas en en Premios Tu Mundo punto com diagonal vota porque ya mañana al mediodía, ¡Nanay! Anielka Torres dice, yo ya voté por ti, Sabrina, porque eres una buena actriz de Telemundo. Gracias, Anielka. Anielka, mira, ese nombre está muy bonito también. Anielka, exactamente. Gracias, Anielka. ¿Tenemos ahí una actualización de los nombres o todavía no? No, yo creo que ya con este bebé Aurelio ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Por si acaso apenas se conectaron aquí, los estamos invitando a que nos envíen los nombres del bebé de Sabrina usando el hashtag y el nombre que ustedes quieran que le pongan, así que. A ver, a ver, me tienen que sorprender. Y aquí salimos con nombre. A ver si me animo. Exactamente. A ver, a ver. Entonces, número uno está Santiago. Santiago me encanta. Está mejor que Aurelio. Número dos, Matías. Matías sigue fuerte. Número tres, Maximiliano, que a mí me gusta. Ah, sí. Maximiliano me gusta. Sí, también me gusta. Y ya, ok, entonces, perfecto. Está entre mi lista. Exactamente. Tenemos ahí a esos tres nombres que me gustan. ¿El primero cuál era? ¿El primero cuál era? Se me olvidó. Santiago. Santiago. Matías. Matías y Maximiliano. Matías no lo puedo llamar porque se llama mi cuñado. Entonces, ya no. Ah, Matías. Matías va fuera. No, entonces, pues está, a ver, entre Aurelio, Santiago o Maximiliano. No, Maximiliano. Exactamente, me gusta. Pero sigan enviando sus recomendaciones porque aquí las vamos a ver los que, los nombres de todos. Así que, bien. Mariana Pérez Peña dice, me encanta tu cabello. Es verdad, tiene un cabello increíble. Gracias. No solamente aquí en cámara, pero en persona. Eres muy guapa y espero que todo salga bien con tu bebé. Ya voté por ti. Saludos desde España. Supongo que dice ahí abajo. Sí, desde España. Ah, sí. Vean, puntos para Cristian. Entonces, sí. Gracias. Gracias por los buenos deseos. Y estuve, nada, hace poco en tu país. Bellísimo. Se come divino. Acabamos de mostrar. Acabamos de ver las fotos. Ve, podemos ver aquí la imagen porque estamos obviamente en el tema de Premios Tu Mundo. Así que podemos mostrar la foto de Sabrina el año pasado en la alfombra para ver, para tener ahí como una idea más o menos del look de Premios Tu Mundo. Porque es uno de los premios como más, diría yo, como más casa. No lo sé. No te mueres. ¿No sabes? No, estoy buscando, estoy buscando. No, no se pongan, como dice, tú tranquilo y yo nervioso, ¿no? Pero, te falta muy poquito. Hoy es martes y los premios son el próximo jueves, o sea, no este jueves, sino el próximo. Ya por si las mujeres somos un poco complicadas. Entonces, imagínate una mujer con una panza. Exactamente. Doble complicación. Entonces, hay opciones, estamos ahí viendo a ver cuál es la mejor. Ya empezaste por lo menos. No, ya empecé, sí, 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 no, 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 ya tengo tiempo ahí. Pero. Es más complicado, ¿no? Obviamente. Sí, es más complicado, pues, por el tema, ¿no? También de la panza. No, por eso quiero decir. Y que estamos en una época del año que hace calor. Uy, sí. Y, pues, a una mujer embarazada le da mucho más calor. Entonces, pero creo que voy a tener que apartar todo eso de la, de la, de la, irme a por la estética, que de cómo me siento. Por la comodidad. Sí, 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 sí. Pero creo que, que tengo un buen equipo, ¿no? Así que creo que va a salir algo ahí. Igual, siempre, siempre, siempre sales súper regia, súper guapa en las alfombras. O sea, es siempre, nunca. Yo jamás te he visto como fallar en eso. Siempre llega y es como que, boom, llegó Sabrina. Wow. Ya te voy a pasar el cheque. No, pero es en serio. No me está dando ni un peso, ni un dólar. Así que es en serio, sí. Creo que va a haber una, una magia especial, ¿no? Porque tengo un, un acompañante especial. Exacto. Ese día. Así que, pues, bueno, ya verán a ver qué, por qué me decidí. Exacto. Marisol Soto dice, mi esposo no se pierde un episodio de las, o de la novela aquí en Longwood, Florida, solo por verte. Wow. Y Marisol, ¿estás bien con eso? De que tu esposo, pues, eh. Sí, pues, no, es muy común, Marisol, no, no creas. No, a veces me escaparan en la calle mujeres y me dicen, mi, tengo que tomarme una foto contigo porque mi esposo se muere por ti. Y yo, Dios mío, o sea, esta señora me ve encuerada casi todas las noches con el esposo. Qué risa. Qué vergüenza. Es algo como incómodo, ¿no? Sí. Sí, un poquito, un poquito. Nos acaban de enviar saludos a los dos. Por fin, me mandan saludos a Sabrina, y Sabrina, y Sabrina. Por fin algo para Cristian. Por favor, mandan saludos a Cristian. Ya, por fin, ya me siento yo, ¿para qué? ¿Para qué estuviera aquí, no? Entonces, sí. Bien. Bien, entonces, ya, muchísimas gracias por participar en eso. Tenemos aquí, vamos a, una pregunta, bien, bien, perfecto. Tenemos una pregunta, David Díaz, que dice, de toda la serie del Señor de los Cielos, ¿cuál es la escena que te complicó grabar, actuar? Ah, pues, la escena de, el encuentro hot, ¿no? Entre Aurelio y Esperanza y Mónica Robles. Creo que esa fue la escena más, no complicada, digamos, delicada de hacer. Porque hay un equipo de producción magnífico, y mis compañeros son maravillosos, pero, obviamente, tener que besarme con Fernanda Castillo, fue así como que, Dios mío. Claro, exactamente. Dios mío, o sea, no, que me quería morir ese día. ¿Cuántos días ensayaron el beso antes de? No, ningún día, no, 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 no. No sé, tal vez, no sé. No, no, hubo un ensayo, fue, dale, cinco acción, quedó, si no te gusta, I'm so sorry. Eso quedó. Perfecto, perfecto. No, 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 fue, 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 fue delicada de hacer, pero, eh, eh, nos divertimos mucho dentro de todo. Fernanda es súper profesional, y me sentí muy relajada con ella, y me dijo, pues, ¿estás clara? Que a mí no me gustan las mujeres, a mí tampoco, esto es un beso más, vamos a darle, y yo, ya, vamos. Y se dio, porque. A disfrutarlo, porque ya, ¿qué? Toca, toca como, como actores, exactamente, vivir lo que los personajes viven, entonces, aparte de lo que uno opina, o lo que uno le guste o no, es el personaje. Así que, y además, una escena que yo creo que va, que va a marcar historia como para siempre, o sea, eso, eso, en las producciones latinas especialmente, es como algo que. Sí, yo, pues, nunca había visto una escena así, o un personaje como Esperanza tan liberal, ¿no? Sí, yo, pues, bueno, ahí está la respuesta de la escena. Y muy, y muy, y muy buena, y muy honesta la respuesta. Y por esa escena, me merezco ganar el premio. Exactamente. Y vayan y voten, por favor. Por esa escena, por esa escena, hay muchísimo más, así que ya saben. Volvo a mencionarlo, premiosunmundo.com, diagonal, vota, última oportunidad, mañana a las 12 del mediodía. Voten. Ya cerramos todo y ya decidimos mañana quién se lleva el premio y quién no, así que última oportunidad. Y como bien lo saben, lo hemos mencionado también, premiosunmundo, jueves 25 de agosto, ya la próxima semana. Ya. A las 7 p.m., 6 centro, así que no se pueden perder, ahí vamos a estar todos, pero yo creo que la verdad que todos en este momento queremos ver lo que se va a poner Sabrina en esa alcombra. Pero es en serio, es en serio, todos queremos ver eso, y sí, es un compromiso con el bebé Aurelio. El bebé Aurelio. Me va a matar después de esto. Total. Y bueno, ya, eso es todo. Gracias por participar, por enviar los nombres. Por recomendar esos nombres también. No, gracias, los voy a tener en cuenta. ¿Se imaginan, se imaginan si de repente en unos meses nos damos cuenta que escogió como a Santiago o a Maximiliano? No. Sería increíble. No, no, más increíble es que si mi hijo, que no creo, salga como me lo pusieron ahí en pantalla, ¿no? Es verdad, es verdad. Voy a venir, ¿no? Con el niño aquí, bebé Aurelio. Exacto. Bueno, yo creo que Sabrina, no se esperaba nada de esto hoy. Gracias por su ayuda y por esos nombres, y gracias por votar. Exacto. Si no han votado, vuelvan a votar mañana, que es el último día, ¿no? Mañana. Mañana ya es el último día. Mañana, por favor, voten, por favor. Bueno, adiós, bye. Un alfombra azul. En serio. Por la cual se pasean las mujeres más hot. Con telas escasas. El mundo del espectáculo. En tus manos. Es la noche más divertida. De la televisión en español. Premios Tu Mundo. Celebrando lo mejor de la cultura pop latina. ¡Adiós!